¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Añadimos Añadimos el toquito sensual de la bachata Que es el golpito de cadera Así 1, 2, 3 Ahí 1, 2, 3 Ahí Lo hacemos Por ahí Muy bien Ahí Bien, bien, bien Se les ve bien, ¿eh? Hay parejitas bailando Me gusta Bailar bachata en pareja es lo mejor Le doy un consejo a los hombres Yo siempre lo digo Cuando la cojan media despistada Como que no quiere la cosa Hacemos algo como así, muchachos Mira 1, 2, 3 1, 2, 3 Apriétala ahí Que quede claro quién manda en casa O sea, ella Como siempre decimos Grupo bomba No se hace responsable De posibles embarazos Así que Tenga cuidado Como hacen el golpe Vamos a hacer un lindo bomburrí No me pierdan el paso Ahora sí Que se la sepa también Que la canten con nosotros Vaya orquesta Lo que se la sepa conmigo Desde que llegas de vida Le hemos hecho Tampar el tiempo Juras tu abrazo Suspiras una canción Que me arrulla como el viento Soy el hombre más afortunado Que he podido ser Es el que conoce cada línea de su mano Dios que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió Por ti Todo es amor Por ti Mi corazón te abrí Desde entonces Llevo el cielo Por aquí Por dentro de mí Nunca jamás Sentí Una alegría Así Que bendición haya Y al instante Que se envuelan Llegas de tu Los hombres como ven Te ruego No podemos Loco, loco, loco Lo canta Dani Y Pico Te pido de los días Lo menos que vayas Lo menos que vayas No dame la noche A ese corazón Desilusionado Y a veces malgratado Te perdonaré Si me dejas solo Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Me vuelven todo Y me vuelven loco Loco, loco, loco Ya saben Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Te perdonaré Te perdonaré Si me dejas por dentro Por ese dolor Te perdonaré Si me vuelves loco Soy el mismo Que siempre hablaba Contigo Que me llamaba Las dos de la mañana Me encontraba Sus sueños de niño Soy el mismo Que aunque presaba Su orido Sin importarme Que al tiempo Nos pasara lentamente Para que darnos ruido Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar O cambiar el estilo Soy aquel El mismo de ayer El que escribía Sus canciones En el rey Soy aquel Que nunca más se fue El que pintaba Tu careta En mi papel Y soy la fama Y el primero Amor bonito Así Haciendo 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 La vida Estar Contigo T ton Tan Más Toc Y Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el rey Soy aquel, el que nunca se puede Que picaba tu carita en un café Ni me las mamas, ni el dinero A ver, no quiero Y te sigo siendo, ese que da la vida De estar contigo Y te sigo siendo, ese que da la vida